No se mueren las venas por morir, jamás muere el amor por un olvido y se mueren mis pies a tu sonrisa, fumando en alta noche estás conmigo con la bruja o la herida navegando, mi venero en el humo y en un cigarro se recuerda es que el compuerto de mi estama vuelve para su sangre pero no volverá ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé y aquí sentado en esta pieza sobre esta misma mesa anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? El río va y no vuelve más ¿En qué guitarra irá tu canto? Ahógame este llanto, canta otra vez, canta La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!